Música Eran al promedio las 3 y 30 de la madrugada cuando las cámaras de videovigilancia instaladas en la denominada bajada de El Tambo en Huancayo captaron una violenta pelea callejera entre dos sujetos quienes se liaban a golpes en medio de la pista Música Música Ambos sujetos empiezan a discutir acaloradamente pero minutos después empiezan a golpearse en medio de la vía interrumpiendo el tránsito vehicular en la calle Real y el pasaje Saúl Muñoz Menacho Música Tras percatarse del incidente el personal de cámaras de videovigilancia dio la alerta a los miembros de la unidad de serenazgo de Huancayo quienes intervinieron a estos dos jóvenes Música Música Ambas presentaban aparente estado de ebriedad y se presume que se encontraban tomando licor en una cantina aledaña a la zona Los dos sujetos negaron identificarse y se retiraron por sus propios medios ya que no quisieron interponer alguna denuncia Música